Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar para toda mi raza de carbonera Voy esperando mi tierra, me dejando en el barrio Voy esperando mi tierra, me dejando en el barrio Quiero que me vea muy lejos, lejos, muy lejos de aquí Voy a poder로 azzolarme también, nos bienvenido Voy a poder coco en el barrio Voy a poder de una red, le hei todo mi dinero y le hei todo mi amor Y sin embargo, ella me amaba Estoy esperando mi cabrón en la que me manderá Y sin embargo, ella me mandó Le di todo lo mejor, le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me amaba Estoy esperando mi cabrón en la que me manderá Voy esperando mi cabrón en la que me manderá A ver, menaza, se las abren Quiero que me lleve muy lejos Eso sí, yo chingón Y vamos a repetir otra vez Pero que se escuche hasta el ritmo y bomba Quiero que me lleve muy lejos Y a la chica, hasta aquí Me pasaba a robar de amarillo con formora Con toda mi vida Pero ella se hacía de ropa De ropa, de ropa Y me volvía a cima, a cima, a cima Mi corazón que lo quería Me animé a robar Un beso a la maría Pensando lo que se la quería Que siempre se me lleve, me lleve, me lleve Que jamás, que jamás, que jamás, que jamás Y el que te quería Marío lo que no quería Me acabamos haciendo la pulga Pero yo sabía, si era mío Que en tu corazón, corazón, corazón Y te volvía Y te volvía Y me volvía Y me volvía Me pasaba a robar de amarillo con formora Con parte de mi vida Pero ella se hacía de ropa De ropa, de ropa Y me volvía Y me volvía Y me volvía A la cima, a la cima Mi corazón que lo quería Me animé a robar Un beso a la maría Y me alcanzaba Lo que se nos quería Que siempre se me lleve Me lleve, me lleve No me hubiera Y me guste Que jamás, que jamás Y el que se alejaría Marío lo que no quería Me acabamos haciendo Como una peluosa Pero yo sabía, si era mío Siento corazón, corazón, corazón Y me acabamos conmigo Como una peluosa Y me llorosa 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 Al tiempo de esta pecho, al garraco, si yo me tomen con el tunel Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo Las mujeres al centro, sale Demuéstrenme quiénes son las bandas Sale y dice ¡Es mujeres, mujeres, mujeres al centro! Basito sexy Alba de tres y dice ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¿Qué hay que decir por primera vez en la vida, compadre? Fíjate cómo le hacen los cabrones ¡Eso, chingón! Los machos ¿Cómo le hacen chingones? Y dice ¡Una, dos, tres! ¡Venga! Y ellos bailan ¡Así! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Y ese ritmo te la voy a... ¡Ay, qué rico! Gracias.